La novela que te recomiendo hoy es, Infierno. El último libro de Carmen Mola, no deja de sorprenderme. Estos tres escritores siempre logran dar un paso más en cada obra que presentan, y esta no es la excepción. La historia es fabulosa, con tintes de novela histórica, intriga, miedo y amor, haciendo que sea una lectura bastante completa y envolvente. Desde el primer capítulo, me sentí atrapada en una atmósfera cargada de misterio y tensión. La trama, situada en un contexto histórico detalladamente investigado, me transportó a una época pasada con una precisión fascinante. Los personajes, con sus complejas relaciones y dilemas personales, me mantuvieron pegada a las páginas, deseando descubrir cómo van a resolver cada obstáculo que se les presenta. La intriga es constante y en ningún momento la lectura se vuelve tediosa. Por el contrario, Carmen Mola ha sabido construir una historia que incita a seguir leyendo sin descanso. Sentía una necesidad imperiosa de saber cómo los protagonistas iban a resolverlo todo y cómo el destino se empeñaba en unirlos y separarlos constantemente. El miedo y la tensión están presentes en cada capítulo, pero también hay espacio para el amor y las emociones más humanas. Esta combinación de elementos hace que la novela sea un vaivén emocional, manteniéndome en vilo hasta el desenlace. Los giros de guión están bien dosificados y, aunque en algunos momentos pueden parecer previsibles, la manera en que se desarrollan y resuelven es lo que realmente sorprende. En resumen, Infierno, es una novela fabulosa que combina a la perfección la historia, la intriga, el miedo y el amor. Es un libro que no puedes dejar de leer, no solo por su trama bien construida, sino también por la habilidad de Carmen Mola para mantenernos en tensión y emocionados hasta la última página. Si te ha gustado la reseña, no olvides darle un like. Mi puntuación para Infierno es de 9 sobre 10.